La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, actualizará a más de 500 programas de desarrollo urbano municipal en lo que resta de esta administración de gobierno para impulsar el crecimiento ordenado de las ciudades, informó el titular de esta dependencia, Román Meyer Falcón. Para lograr dicho objetivo, Meyer Falcón comentó que se impulsa una plataforma que permitirá canalizar en un mismo lugar la información de planeación y uso de suelo. Con ello, los gobiernos municipales mantendrán actualizados los datos para poner en marcha sus programas de desarrollo urbano que atienden necesidades reales. Durante una reunión virtual con los integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Economía, solicitó la colaboración de los secretarios de desarrollo urbano de cada estado para identificar los 20 municipios prioritarios en sus regiones, a fin de actualizar los lineamientos del uso de suelo de los ayuntamientos y los planes que atiendan las necesidades. Meyer Falcón destacó que desde hace 20 años México registra un rezago habitacional de 9.4 millones de viviendas y los impuestos a la propiedad representan el 0.3% del Producto Interno Bruto.